El segundo se lo robaron 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 Yo no sabía que los techos estaban rojos, pero sí están rojos. Al estilo tecas como antes. Era como aquella clase que tenía teca, se veía bonita. Ah, las tecas, sí, las tecas. Las tecas se le da mucha vista, ¿verdad? Sí, ¿dónde van? Y también aparte de Víctora, en el del mundo, estéticamente puede ser bien. Pero sí, yo pensé que se ve cariñoso. Bueno, para que vean, compañeros, ustedes ya están mirando aquí nuestro bello México. Esa es la vía que me acordaba. Por allá es la vacía que a veces... A veces no me lo engañan, puede ir, por favor, ¿no? No me lo engañan. No me lo engañan. No me lo engañan. Hasta allá, están mirando que se ve en la vacía que la viven. Tiene que el cerro. Se ve en la vacía que la viven en la vacía que la viven. Y en el... Es que de chulidad de aquí. Con su calidad muy seria. Toda la ciudad que es más por la vivencia, El bus no más está ahí en dos partes. Este es aquí en Ticamán y luego, el otro es el de la zona, el de la zona está apagada hacia el otro. Y ya son más dos ahorita. Pero yo pienso que más atrás, de aquí a 20 años ya todo México tiene tan de gusto. Bueno, estamos empezando a ver si... Pero espero que ya aguantó un temblor que es bueno. Aunque la gente se haya puesto nervioso, ya lo aguantó. Ya la mía, ya lo aguantó. Se pone nervioso aunque tengo un abogado. Vean la línea de luz, el dolor de luz. Ok, empecé pequeñito el video y gracias compañeros, amigos y todos. Estimados compañeros, les recordamos seguir las indicaciones que se encuentran al interior de las caminas. Sigue sentado. El mané, ser siempre sentado. Órale pues. No hablo, ya se cierren las puertas. No arrojar basura por las ventanas. Nuestro buen comportamiento nos permitirá tener una habilidad de diario. Bueno, si no lo paré, para que escucharan es como si fuera uno en el avión. Ay, la torpe. Ya se siguen otra vez en un avión. Les recordamos que durante el recorrido no puede conseguir que haya trampa de retomar. Debe permanecer sentados en los lugares asignados para manifestar la nación. Y usar adecuadamente el número boca. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.